Así es, en el sur de la Florida muchos aprovecharon para pasar el día en el mar después que las marinas reabrieran y en el canal intracostal tomó lugar un desfile político. Imágenes aéreas muestran alrededor de 500 embarcaciones navegando a lo largo de la vía intracostal desde el condado Palm Beach. Barcos de todos los tamaños llevaban banderas y rótulos a favor del presidente Donald Trump. Durante el fin de semana muchas marinas en el sur de la Florida tuvieron que cerrar al poco tiempo de abrir debido a las filas de varias millas de largo de personas esperando para sacar sus embarcaciones al mar. Todo el mundo separado, una sola rampa, un bote, sale uno entre el otro. Mientras que en la capital de la nación cientos se congregaron en los parques para ver el sobrevuelo de los Blue Angels. Mentalmente sí, uno necesita un poco de salir de la casa, aunque sea una media hora, una hora, especialmente cuando el clima está bueno. Al mismo tiempo decenas de camioneros se estacionaron a lo largo de la avenida Constitution para protestar el impacto a sus empleos por la crisis del coronavirus. En Nevada, decenas de manifestantes salieron a las calles con rótulos y sin usar tapabocas, al igual que en Kentucky, donde cientos de personas se congregaron para protestar las medidas de distanciamiento social. Y en California, unas 150 personas desafiaron las órdenes del gobernador y se juntaron en la playa de Laguna Beach para exigir la reapertura del estado. Según la policía, la manifestación se mantuvo pacífica y nadie fue detenido. Este lunes, cerca de la mitad del país habrá reabierto, impactando a más de 150 millones de americanos. Reportando en Dania Beach, yo soy Andrea Cruz, Telemundo.